Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectáculo. Al escuchar el nombre de Antonio Rosique, es inevitable pensar en Exatlón, pues durante cuatro temporadas él ha estado al frente de este reality show, el cual se transmite por TV Azteca. Y aunque hemos visto cómo temporada tras temporada los atletas cambian y se superan, también el periodista deportivo lo ha hecho. Y es que a lo largo de cuatro temporadas, el hombre, que ya ha hecho clásico el grito colosal, ha cambiado su imagen y vestuario, el cual ha dado mucho de qué hablar en redes. Es por eso que a continuación te mostramos cómo ha sido su transformación de Rosique a lo largo de cuatro temporadas de Exatlón en México. Antonio Rosique llegó con un cabello muy corto y peinado de lado. Su estilo al vestir era más clásico y no tan atrevido como en las siguientes temporadas. Segunda temporada, Rosique regresó a las tierras del Exatlón a presentar a los nuevos famosos y contendientes que se enfrentarían en esta segunda temporada. Aquí, al igual que en la primera edición, llegó con el cabello corto, pero su atuendo ya comenzaba a ser un poco más extravagante, pues ya portaba accesorios como pashminas y algunos collares. Tercera temporada, el periodista deportivo una vez más hizo presencia en República Dominicana, lugar en donde se llevaba a cabo las grabaciones de Exatlón. En esta ocasión, presentaría a los nuevos atletas que lucharían por la copa. Su entrada, a diferencia de las otras temporadas, fue mucho más protagonista, pues llegó en un auto tubular y una moto acuática. El cabello lo traía mucho más largo que las temporadas anteriores y decidió ponerse un paliacate en la cabeza para que su cabello no lo estorbara. Así mismo, el color de las camisas y bermudas que utilizó a lo largo de esta edición comenzaron a ser un poco más llamativas, así como los accesorios que utilizó. En la cuarta temporada, como si fuera un galán de telenovelas, Rosike, en el primer capítulo de este colosal temporada, llegó a bordo de un lujoso yate y vestido completamente de blanco. Su cabello decidió dejarlo un poco más largo que la temporada pasada. En entrevista comentaneando, Rosike reveló que en esta edición su esposa fue pieza clave para la vestimenta y su cambio de look. ¿Y ustedes qué opinan? Hazte aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios y suscribirse a este en su canal.